¡Los gritos, esas palmas y esa pasión que nos pinta a todos de verde, blanco y rojo! ¡Y arranca el partido! ¡Uno contra uno! ¡Ya no sabemos si esto es mala suerte o falta de habilidad! ¡Es muy preciso el tapón! ¡Excelente oportunidad en el uno a uno! ¡Ahí está el primer gol! ¡Esto se pone caliente! ¡Y volvemos al gol! Ambos equipos, de igual a igual, nuevamente. ¡Estamos uno a uno! ¡Sigue el partido! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Uno contra uno! ¡Bien con ese tapón! ¡Las dejo ahí! Recupera la posesión con esa entrada ¡Tapón salvador! ¡Tapón salvador! ¡Tapón salvador! ¡Tapón salvador! ¡Tapón salvador! ¡Tres a uno! ¡Vuelve a rodar el balón! ¡Excelente oportunidad del uno a uno! ¡Qué tapón en esta zona tan peligrosa! ¡Uno contra uno! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito! ¡Miren nada más! ¡Vamos! Se reinicia el partido con un 4-1. ¡Hermosa entrada defensiva! ¡Refo en el último tercio! El primer tiempo termina 4-1 en un partido tremendo. ¡Que veremos en el segundo tiempo! ¡Se pone en movimiento el balón! ¡Alejó el peligro! ¡Uno contra uno! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito! 4-2, el partido continúa. ¡Morata en la grande! ¡Rezco en el último tercio! Ya no sabemos si esto es mala suerte o falta de habilidad. ¡Gran entrada por el balón! ¡Una buena jugada que termina en gol! ¡Y ese es un gol importantísimo! ¡4-3 que ruede, balón! ¡Excelente oportunidad en el 1-1! ¡Estamos empatados de nuevo! ¡Y volvemos al ruedo! ¡A no se realiza lo que mando yo! ¡5-4, se reactiva el partido! ¡Alejó el peligro! ¡Rezco en el último tercio! ¡6-4 que encuentro, señoras! ¡Y retomamos la acción! ¡Y se reinigen las acciones! ¡Alejó el peligro! ¡Alejó el peligro! ¡Excelente oportunidad en el 1-1! ¡Mala suerte! ¡No te oigo, México! ¡Venga! ¡Llega tiempo para salvar a su equipo! ¡Uno contra uno! ¡Otro gol más! ¡Paren la masaje! ¡Paren el juego! ¡Y hasta muerde! ¡Y retomamos la acción! ¡Tremendo gol! ¡Acízanos! ¡Y volvemos a gol! ¡Faltan solo 60 segundos para el final! ¡Y ahí está! ¡Enhorro! ¡Sobresaliendo! ¡Y se reanudan las hostilidades! ¡Llega tiempo el bloqueo! ¡El equipo busca aumentar el marcador! ¡Excelente oportunidad en el 1-1! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y se reinician las acciones! ¡Y la esperanza no se pierde! ¡Eso es lo más importante! ¡Vamos, muchachos! ¡No se desesperen que ya regresamos! ¡No se desesperen que ya regresamos! ¡Uno contra uno! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Un vuelo! ¡Sin todo ya que la van dudas! ¡Ahí está! ¡Cuánta! ¡Gal! ¡Y se acabó! ¡Se acabó el banco! ¡Tierra del pecho! ¡Ya en el mariachi! ¡Galemos un último grito! ¡Y alegría para decir...